Ay que rico Las seis y vallitas de Escobedo Las rutas que nunca se leen Según ustedes muy acá Es que la grande es muy verde Y pa' lo que son Aquí les muestra nada mejor a comer No va a ser nido No mamá Y la niega Y la niega Y la sexy vallita Ay que rico Rico, rico Ay que rico Y la niega 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 Y la niega